El Hotel Posada San Pedro se encuentra en Oaxaca de Juárez, a 5 minutos a pie de la plaza central de la capital. Cuenta con conexión wifi gratuita y alberga una terraza compartida en la azotea con vistas a la ciudad. Las habitaciones son amplias y luminosas y disponen de televisión por cable de pantalla plana y baño privado con ducha, aseo y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Posada San Pedro cuenta con recepción 24 horas y mostrador de información turística que organiza visitas a lugares cercanos, como el Yacimiento Arqueológico de Monte Alba, situado a 20 minutos en coche. El establecimiento está a 400 metros del Popular Mercado Municipal Benito Juárez y a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com